Le advierten a Geraldine Bazán que es un novio, supuestamente es un mantenido, estafador y mujeriego. ¿Quién dice? La revista TV Notas asegura que la ex de Gabriel Soto lleva tres meses de relación con el joven empresario Luis Rodrigo Murillo, quien supuestamente es toda una fichita, pues tiene fama de usar a las mujeres para quitarles todo lo que puede. Por el momento, ni Geraldine ni su supuesto nuevo galán han confirmado o desmentido la noticia. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.